en un acuerdo por Chile del que daremos cuenta esta noche. Queremos en esto ser muy responsables. El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y por sobre todo llevar adelante un proceso constituyente exitoso para que la Constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia, no solo las del pasado reciente. Y por ello se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Un proceso democrático con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile. Quiero agradecer la responsabilidad con la que han participado todos los actores que han formado parte de este diálogo. Hubo en este tiempo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza de que este acuerdo fuera posible. Lo más importante, nunca nadie se retiró de las conversaciones. Y finalmente se ha suscrito un acuerdo que vamos a explicar en detalles junto al presidente de la Cámara de Diputados. Por eso, insisto, hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. Y por eso el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad para forjar un mejor futuro para nuestra patria y para nuestro pueblo. Muchas gracias y ahora Vlado va a dar algunos detalles y después yo complementaré respecto de las características del itinerario constituyente y del mecanismo a través del cual se va a elaborar una nueva constitución para Chile. Muy bien. Muy buenas noches a todos los rincones de nuestro querido país. Dice así, acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile. Estamos conscientes de que hay urgencias sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros, así como temas importantes como la modernización del Estado y las reformas del sistema político a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto en mesas de trabajo y propuestas concretas comprometiendo un órgano constitucional a considerarlas. Discutir y escribir una nueva constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo. Contar con expertos y expertas. Asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso con dedicación exclusiva para su tarea. Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva constitución que deberán ser consideradas como consensos mínimos para la redacción de ella. Asimismo, hemos analizado distintas propuestas que permitan habilitar esta vía para una nueva constitución. Así, hemos arribado a un acuerdo que se materializará a la brevedad con la presentación de un proyecto de reforma constitucional el que contendrá lo siguiente bases constitucionales. El proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. Uno, Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Dos, el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Tres, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. Tres, la Constitución consagrará que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Cuarto, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Cinco, Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. Seis, los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Siete, Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí. A, el Poder Ejecutivo con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. B, el Poder Judicial con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. C, el Poder Legislativo bicameral compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas sin perjuicio de atribuciones y competencias en particular. Ocho, Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos, el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Nueve, Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niñas, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. Diez, Chile consagra constitucionalmente con subordinación al Poder Civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad con mención expresa en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Diez, la Constitución consagra a lo menos cuatro estados de excepción constitucional, estado de asamblea, de sitio de catástrofe y de emergencia. Finalmente, como el número 12 de estas bases constitucionales que el proceso deberá respetar irrestrictamente, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Este es el acuerdo, entonces, respecto de las bases constitucionales. A continuación, el Presidente Elizalde explicará el órgano y el resto de los procedimientos. Bueno, les voy a hacer muestra de una copia del acuerdo, de acuerdo por Chile, pero lo más importante es las firmas de quienes han suscrito este acuerdo. Creo que es muy importante... A ver, nos vamos a poner delante del micrófono para que tomen la puerta. ¿Firman este acuerdo de renovación nacional? Vamos a mencionar, firman este acuerdo de renovación nacional el Partido Socialista, la Unión Demócrata Independiente, el Partido por la Democracia, Evópolis, el Partido Comunista de Chile, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Convergencia Social, también firman el Partido Radical de Chile, Revolución Democrática, el Partido Liberal, Partido Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y partidos en formación, el Partido Movimiento Amarillos por Chile y Demócratas. Y además, ha firmado como Secretario Técnico de este esfuerzo y por el trabajo realizado, el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a quien queremos hacer un especial reconocimiento porque ha sido parte de este logro. Vamos a entrar en los detalles, que yo sé que son los que han generado mayor inquietud por parte de los medios de comunicación respecto del órgano constituyente y cuáles van a ser las características del mismo. El órgano del proceso constituyente va a ser un consejo constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales bajo sufragio universal y obligatorio con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida, paridad en la competencia pero también paridad en el resultado. El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección. Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las tres quintas partes de las y los consejeros en ejercicio sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum. Tendremos además una comisión experta conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por cuatro séptimos de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras. No podrán ser parte de la comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de tres quintos de sus miembros. La comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias. Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva Constitución y previa armonización, el comité experto entregará su informe al Consejo Constitucional. Está sonando la música de Emisión Imposible. Esto fue una emisión difícil, pero no una emisión imposible, para poner las cosas en su lugar. En dicho informe, para formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Repito, perdón. En dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes. Se entenderán aprobadas las propuestas de normas y cumplen con quórum de tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cuando dos terceras partes de los miembros en ejercicio de este Consejo voten en contra. Todas aquellas propuestas que no se encuentren en alguna de estas dos circunstancias se resolverán mediante una comisión mixta compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las tres quintas partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la comisión experta, dentro del plazo de cinco días, por tres quintas partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme y se tramite en base o sobre la base de las reglas generales. Tendremos además un comité técnico de admisibilidad, esto ya lo explicamos hace varias semanas atrás, que va a estar compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria, profesional y académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única formulada por la Cámara de Diputados y Diputados. Es decir, la Cámara propone, ratifica por cuatro séptimo, el Senado ratifica por cuatro séptimo. Esta es una lista única. Este comité técnico de admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y o el Consejo Constitucional a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. Va a poder pronunciarse conforme al requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional o de dos quintas partes de la Comisión Experta. No voy a seguir leyendo esta parte del documento porque respecto de esto ya informamos hace varias semanas atrás. Por último, el texto aprobado conforme a las normas señaladas va a ser sometido a plebiscito ratificatorio. La ciudadanía tendrá que pronunciarse mediante un plebiscito con voto obligatorio. Y el itinerario constitucional podrían haber cambios porque depende de los tiempos de tramitación y de aprobación de la reforma constitucional. es el siguiente. A la brevedad posible se ingresará una moción parlamentaria y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata para su rápida tramitación. El itinerario estimativo podrían haber cambios es el siguiente. En enero del año 2023 se va a instalar la Comisión Experta. Como ustedes saben, la Comisión prepara un anteproyecto. En abril del año 2023 se va a realizar la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Estamos hablando del tiempo en la medida que el proyecto se apruebe con celeridad porque lo hemos señalado en varias oportunidades que hay un tema logístico respecto a los tiempos que requiere el Consejo del Servicio Electoral para organizar las elecciones. La idea óptima, vamos a ver si efectivamente la reforma se tramita con celeridad, es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del año 2023. Reitero, la propuesta es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 del año, perdón, el 21 de mayo del próximo año y que entregue un proyecto de texto conforme a las reglas señaladas a más tardar el 21 de octubre del próximo año. Finalmente, se someterá a previsito el texto el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre del próximo año. Ese es el itinerario que hemos planteado. Obviamente, podrían haber ajustes conforme a los tiempos de tramitación y conforme a los requerimientos técnicos para organizar todos estos eventos electorales con la debida seriedad y responsabilidad conforme ha sido la tradición democrática en nuestro país. Señalé en la lectura del documento que va a haber escaños reservados que van a ser proporcionales a la participación electoral de quienes voten por escaños reservados. ¿Pero eso significa 50 más un número determinado de escaños reservados? El número estará determinado por los que participen votando por escaños reservados y conforme a esa participación habrá un criterio de proporcionalidad para escaños reservados supranumerarios, es decir, sobre los 50 establecidos en la propuesta. ¿Senador, nos puede explicar en detalle en la labor de los secretos? Si no se pone de acuerdo entre ustedes nos puede contestar. Entonces, da uno, vamos a firmar y les contestamos todas las preguntas, las preguntas tenemos todo el ánimo. Sí, pase. Bueno, vamos a, vamos, lo que estamos viendo es, lo que van a firmar ahora. Gracias.